El día de hoy les quiero demostrar cómo van a poder usar Google Docs o Google Sheets para poder completar trabajos que les da su maestra o maestro. Esta es cómo lo van, esta demostración es cómo lo van a hacer la primera vez que lo van a usar esta aplicación. Bueno, primero que todo, acuérdense que siempre todo vamos a hacerlo a través de Single Sign-On. Tienen que entrar a Single Sign-On y después, ya una vez que estemos ahí, vamos a ir a Canvas. En Canvas, siempre vamos a escoger el curso al cual la maestra nos diga que tenemos que ir. En este caso, vamos a ir a Language Arts. Y de ahí vamos a ver a nuestros asignamientos o trabajos, Assignments. Y voy a escoger este que dice Investigador de Palabras. Voy a ver que no me aparece el documento ahí. Y por qué no me aparece, por qué no he gustado esta aplicación anteriormente, entonces la tengo que usar por primera vez, me va a salir este mensaje. Lo que voy a hacer es simplemente decir que lo autorizo. Ya una vez que yo autorizo, me va a decir cuál cuenta quiere usar para autorizarlo. Ustedes siempre van a escoger las cuentas suyas, la que ustedes usaron para ingresar a su Chromebook. De ahí les va a salir esta pantallita o aquí o este anuncio o este mensaje, perdón. Y de ahí todo lo que tienen que decir es Allow. Si ustedes permiten poder usar Google Documentos. De ahí les dice Login, automáticamente los comienza a ingresar y ahí está el documento. Ahora, me dicen, mis Ferso, pero ese documento, ¿cómo lo voy a ver? Está muy pequeñito, muy chiquitito. No hay problema, mis niños. Todo lo que tienen que hacer ustedes aquí es, quiero que vean aquí, tienen que ustedes, primero que todo, hacerle un click o presionar este botoncito aquí para que los lleve al trabajo. Ahí está. Vamos a poner aquí algo nada más solo para, para demostrarles. Ahí estoy escribiendo palabras nada más. Test, 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 test. Y ya cuando yo termino, miren lo que hago. Quiero que, ojo aquí arriba, ojo, aquí es donde yo completo el trabajo, pero aquí es la página donde yo lo voy a entregar. Aquí lo completo, pero en esta de aquí al lado es donde yo le voy a presionar ahí y quiero que vean aquí donde dice Submit. Submit. Si se fijan aquí, apenas se puede ver. Pueden hacer esto más grande si gustan. Y pueden moverlo aquí, pero es más difícil. Es mejor ir aquí, donde está en azul, completar el trabajo, que sería aquí. Y de ahí, o pueden cerrar esta página o pueden simplemente hacerle click a esta y de ahí ponerle Submit. Si no le ponen Submit, aunque hayan hecho todo el trabajo, yo no lo voy a poder ver, mis niños. Es muy importante que después de que completen su trabajo, le pongan Submit para entregarlo. ¿Está bien? Espero que esto les haya servido. Esto es cómo van a hacer cada vez que tengan una asignación en Google. Excepto, la próxima vez no van a tener que hacer los primeros tres o cuatro pasos que hicimos el día de hoy. Eso solo se va a hacer la primera vez que ustedes tengan una asignación. Bueno, que tengan un lindo día y aprender lo más que podemos. Los quiero mucho. Bye. Bye.